Este templo que orgulloso da fama a Querétaro rompiéndole la monotonía a su trazo, desde sus portadas gemelas, la torre, su cúpula y por dentro el altar del perdón, el altar de la tribuna, los retablos monumentales a San José y a la Virgen de Guadalupe que juegan a encontrarse con las mujeres de la Biblia y se pierden en los nichos del tambor que sostiene la cúpula, la cúpula universo, donde el Padre Eterno todo lo mira desde la linternilla hasta el coro bajo, Campo Santo de las Beatas junto a su retablo, altar de muertos y los quince lienzos que representan el inicio de la iglesia deben ser contemplados por todos en forma de asombro. Santa Rosa de Viterbo es una de las expresiones más hermosas del barroco queretano. Este templo orgullo de nuestra queretaneidad conjunta los elementos del barroco y los expone de forma bella, tallado en diversos tipos de madera tales como cedro, caoba y sabino, entre otras, y acabados en hoja de oro de equilates. Aquí las manos de los distintos artistas dieron forma real a lo invisible, expresando los misterios de la fe cristiana. Es la vida eterna en medio de la alegría y de la luz, es el espíritu de la contrarreforma, es Trento conciliar, es el esplendor de las órdenes monásticas, es la música de palestrina, es la pompa y el ornato que fascinó a los pueblos mesoamericanos, son las fiestas paganas, es la presencia de los dioses, es atraer, emocionar, convencer, conquistar al mismo tiempo, son lecciones de teología, es una gruta hecha oratorio. Atender a los mitos más que a la realidad empobrece el pensamiento y reduce la riqueza teológica del barroco, tan altamente defendida en este templo, tesoro de la humanidad. Querétaro está en nosotros, poder ejecutivo del estado de Querétaro.